Hola gente, es Toto Bennington, que les traigo una reacción al capítulo número 33 de Cracky Buruy. Aquí está subiendo la escalera, con esa cara de... no sé si loca o craqueada. Ok, acá tenemos el siguiente problema, parece ajedrez. What the fuck con estas expresiones, me encanta. No sé, le quedan bonitas. Las blancas pueden hacer jaque mate en dos movimientos. La respuesta es dos, presidenta, ya casi estoy, ya voy hacia ti. Me encanta como se ve la expresión, te juro, se ve como, no sé, tierna, algo así. Tercera planta, los problemas cada vez se vuelven más difíciles al subir. La respuesta tiene que ser uno o dos para poder subir. La respuesta correcta de la puerta de la segunda planta era 23, pero no tengo... Pero no era la solución correcta. No sé qué puerta es la correcta hasta que suba para resolver el problema. El tiempo límite me está presionando más que antes, y porque son más difíciles. Pero, oh dios, cada vez se pone peor si es por ti puedo hacer cualquier cosa. Pero gente, ojo. Si bien tuvimos ese mini flashback en el capítulo anterior, o sea, no me... No es suficiente para que esté tan... Tan obsesionada con Kirari. O sea, es como que... Ok, pero no me cierra, no me alcanza. Además, mira lo adelantada que estoy de Yumeco. Mientras siga respondiendo bien, tengo garantizada mi victoria. Puedo ser la número uno de la presidenta. Todavía no leí, ¿no? Pero, oh dios. Está como que... Bitch, I'm fabulous. Puedo sentir el coraje fluyendo por mí. Se llama adrenalina, querida. Y los antiguos nerviosismos son cosas del pasado. Me siento genial. Mi concentración está al máximo. No es un problema que no pueda resolver. Presidenta, siempre me he sentido ansiosa. Nunca estuvo satisfecha. Nunca estuvo satisfecha con la situación. Siempre buscando formas de agitar las aguas. Quiero que te centres en mí. ¿Es arrogante de mi parte que el beso? Supongo que sí, ¿no? Pero no por mucho. Hoy será el día. A partir de hoy seré la número uno de la presidenta. ¿Qué pasa con esa expresión que no se le borra de la cara? Y lo lograré derrotando a Yumeko. ¿Estará arriba Yumeko? No sé. Lo logré. Estoy en la quinta planta. Soy la primera en llegar aquí. Lo he logrado sin fallar ni un solo problema. He ganado. Oh dios. ¿Soy yo o se ve? Digamos ustedes. Para mí se ve muy dulce con esta expresión y así. Aún con la lastimadura en la frente. Después de todo lo que ha pasado. Al fin puedo ser su número uno. Claro, hasta que te des vuelta y por ahí esté Yumeko. O por ahí no, no sé. Salí de acá. Ha sido rápida. Respondiste todas las preguntas. Capítulo 33. Chica lógica. Ahora no recuerdo. No, sí. 33. Había dicho 33 cuando empecé, ¿no? No sé. Digo cualquier cosa en el número del capítulo. Presidenta. ¿Cómo va corriendo? Y gracias, ya no llegaste muy rápido. Debes haber acertado todas las preguntas, ¿no? Me lo vi venir. I see that coming. Ahora, ¿cómo lo hizo? No sé. Devolverme la expresión anterior, Zayga. Por favor, está. Da miedo. Mucho. Felicitaciones por alcanzar la meta, Edgar. Yizan. De alguna forma he llegado hasta aquí también. Pero un movimiento erróneo me habría costado la derrota. Qué carrera tan apretada. Ha sido realmente un buen juego. Ops. Se te ha caído el lirio, Edgarajizan. Aquí tienes. No es que lo necesites más, pero... Salvaje. No hay nada tan emocionante como una batalla intensa y ajustada como esta. Muchísimas gracias por esta apuesta maravillosa, Edgarajizan. Disculpen, gente. La cara de Edgarajizan. ¿Qué pasó? Yo también quisiera saber. Espero que no lo cuentes, querida Yumeko. No me basta con el resultado, realmente. Ahora. ¿Se tirará? ¿Harán que se tire? Aún siendo la presidenta. No sé. O sea. No sé. No estoy seguro cómo termine esto. Dudo que muestren algo muy gráfico. O sea. Lo que sea, pero... Kakegurui todavía no ha pasado. Esa... Ese nivel todavía. Lo de las uñas es una boludez al lado de esto. Dudo mucho que lleguemos a algo así. Ok. La empujó y se dio vuelta. ¿Sabes acá? Tienes que abrir los ojos. Has perdido. Le pegué al micrófono. Pido disculpa, gente. ¿Puedes explicarnos cómo perdió? No puede ser. Quiero decir, he hecho un juego perfecto. Me he asegurado de que no se podía ir directamente de la primera a la quinta planta. Me di cuenta del patrón de las puertas de los suelos. Hasta he visto a Yumeko en la primera planta después con mis propios ojos. Me recuperé de mi error en mi primer turno. E hice un juego perfecto desde entonces. He hecho todo lo que ha sido posible. Todo lo que fue posible matemáticamente desde el punto de vista de los problemas. ¿Habría algo más? Ambas echamos a perder nuestro primer turno. Yo perdí el mío abriendo la puerta central, ¿recuerdas? Y en el siguiente turno te me adelantaste. Estando detrás tuyo, tenía básicamente dos opciones. Una era abrir la puerta con el 2 como respuesta correcta con la esperanza de que cometieses algún error. Y otra, abrir una de las puertas de la pared. ¿Qué fue lo que hiciste? La cuestión era qué decisión tomar. Te diste cuenta cómo las pantallas de las puertas de las paredes cambiaban después de cada intervalo. Claramente representaban los ángulos. En cada intervalo, los números se movían en el sentido de las agujas del reloj. Sí, todo lo que sabemos. En una distancia de 60 grados, en otras palabras. Eso significaba que esa era la pista. Que los números eran hexadecimales. Es cierto, puede que fuera eso. Pero algo más llamó mi atención. O sea, me llamó la atención. A mí también hay algo más que me llama la atención. Esta noche hay una luna hermosa, ¿no? ¿Ok? ¡No, jodeme! Es eso. De hecho, me sentí atraída por ella cuando íbamos hacia la torre. Y una vez que subimos arriba, ella esperaba la oportunidad de ver la luna más de cerca. Puede que se viera diferente desde ahí, pensé. ¿Ok? ¿Es lo que yo creo? Jodeme que las respuestas correctas eran las puertas desde las cuales se veía la luna. Desde la posición por la que vinimos, la luna se encontraba en la posición F0. Al final del turno, 2, el número de puertas se había movido dos veces. Por lo cual, la luna ahora estaba en la 78. ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Oh, my God! Aquí esperando. Así que, perdón. Así que esperando la mejor. Abrí la puerta con el 78. Pero... ¿Puedes imaginarte mi sorpresa? Cuando vi que la luna había desaparecido totalmente. ¡Wow! Entonces... ¿Cómo podía haber pasado eso? Me pregunté. Bueno, era simple. Y si los números no estaban rotando, si no queramos... ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo va a girar la torre sin que vos lo notes? ¿Y si no la torre, el piso en el que están? ¿Cómo va a girar sin que vos lo notes? Puede serlo muy lentamente, pero uno se da cuenta de esas cosas. Se siente. O sea... ¿What? No, no. Igualmente es sorprendente. No me malentiendan. Era extraño pensar en eso, pero tenía más sentido a que la luna hubiera desaparecido. En otras palabras... La torre está girando sobre sí misma. Cada 5 minutos gira a 60 grados exactamente. Nunca se me habría pasado por la cabeza. O sea... Nunca. ¿What? Sí, estoy igual que vos trae acá ahora mismo. ¿Qué? Los números de las puertas no se movían. De hecho, ellos siempre estuvieron en la misma posición. Por eso, sabía que la torre giraba a 60 grados cada 5 minutos. Tampoco es... Eso tampoco es algo que hubiéramos notado. Al menos que alguna hubiera abierto alguna de las puertas de las paredes. ¿Puedes creerlo? Quiero decir... ¿Qué pista hay por aquí de que la torre esté girando? Bueno... ¿Qué otra pista habría por aquí? Sí, siendo que no lo notaron ni siquiera estando paradas ahí... Al menos que estés constantemente mirando un punto, sino en el piso, en la pared... No sé. La torre de las puertas gira simplemente... Por el bien de la puesta. ¡Wow, wow, wow! Aclarame eso, por cierto. Amo la expresión de Yumeko. Es tan... No sé. Me encanta. Y siempre golpeo el micrófono. ¡Qué ridículo! ¡Qué encantador! Y qué increíblemente romántico. Tiene sentido si lo decís de esa forma. Me alegro de que te guste. Entonces, ¿qué tiene de importante que la torre gire? ¿Qué tiene que ver con nuestro juego? Todo tiene que ver con eso. Explícamelo, por favor. Más allá de lo que ya sabemos. ¿Te diste cuenta de que la respuesta correcta de las puertas del suelo mostraba el número de plantas que podía subir o bajar? Cuando subimos la primera vez, la puerta central tenía un 5 en ella. Y por supuesto, subimos 5 plantas después de todo. En mi primer turno, había una pared en la puerta grantera. En la pantalla ponía un 300, así que nunca iba a llevarnos... O sea, así que nunca iba a llevarnos a ninguna parte. Pero los números de las puertas, trampa, no cambiaban, ¿cierto? Solo se movía la puerta de las escaleras centrales por la que entramos. Y más a decir que 300 era la cantidad de, no sé, escalones. No, no creo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo sabían que la torre giraba sobre sí misma? Me hacía una idea. En pocas palabras, la entrada estaba cerrada porque su posición respecto a cuando entramos había cambiado. ¡Claro! ¡Claro! ¡Con razón! Coño, me hace pensar, ¿viste? ¿Cómo es que no se me ocurrió nunca a mí? O sea, ¿cómo es que no se me ocurrió nunca? Esto solo pasa porque... Porque parte de la torre estaba girando y parte no. ¿Y cuál es la parte que está girando? Me mareaste un poco, querida. Hay dos torres en esta. ¿La que tiene las escaleras es una torre en sí? Ok. Vean, hasta nunca lo hubiera pensado. Hay tantas cosas. Y la torre... Que gira sobre sí misma. La pared detrás de la puerta no era una parte de la doble pared. Es solo que la entrada se había desplazado hacia la pared de la torre interna. Como sabía eso, el resto fue fácil. En la torre exterior había una puerta central en cada planta. Pero en la torre interior había una entrada solo para las plantas 1 y 5. No, turno 1, turno 2, turno 3, turno 4, turno 5, turno 6. Y si la torre exterior giraba a 60 grados en cada turno, entonces haría una vuelta completa en 6 turnos. Por lo que claro, si te mueves en ese turno, podés bajar directamente. Y por eso fue que se encontró con Saiyaka. Y la puerta de la quinta planta se abriría de nuevo. Lo raro es que no la vimos como que agitada, Yumiko. No recuerdo haberla visto agitada. Así que, eso es lo que hice. En mi sexto turno subí por las escaleras centrales. Por eso llegué aquí más rápido que tú y Araji-san. Eso explica por qué la puerta central seguía cerrada en el cuarto turno. Solo había girado 240 grados de los 360, ok. No había dado ninguna... No había dado una vuelta entera aún. Pero... ¿Sigues sin tener sentido? No hay lógica en lo que dices. Son solo un montón de trucos. Tenías confianza absoluta. Además, ¿por qué abriste esa puerta de la pared? Esa puerta que te dio la clave de que la torre giraba. No había ninguna forma de saber qué pista te iba a dar. En este momento, gente, no sé ustedes. Pero en este momento yo me siento como Saiyaka. Es como que no se me habría ocurrido. O sea, podrías notar que había algo raro de trasfondo en el contexto. Algo que nos faltaba. Pero no habría podido llegar a esa conclusión por mi cuenta. Y no solo eso. Aunque supieras que la torre giraba. Y si eso solo hubiera sido una trampa del juego, entonces ¿qué? Conoces a la presidenta. Sabes que habría sido perfectamente capaz de hacer eso. Oh, venga ya. Nunca pensé eso, ni por un momento. Con esta construcción hecha para nosotras. ¿Por qué no iba a usarla para apostar? Piensas demasiado sobre mi Saiyaka. No soy tan excéntrica. Si vos decís, querida, que no sos tan excéntrica. Esta torre de porcilla es bastante asombrosa y excéntrica al mismo tiempo. ¿Qué? Tengo que admitir que no tenía ninguna prueba sobre ello. Por eso no podía remediarlo, ¿no? Porque estas dos están actuando como si... Tú lo has dicho. Además, ¿sobre qué trataba este juego? Ah, trataba únicamente sobre apostar. Se entienden totalmente entre ellas. ¿Cómo me gustaría tener una fucking imagen sin el texto arriba, coño? La academia privada GKU. En esta academia muy pocos valoran los logros académicos o las habilidades deportivas. Nunca me imaginé que fuera una genio. Se pasaba todo el día estudiando. ¿Qué tiene eso de inteligente, eh? Bueno, aquí termina el juego. Es hora de anunciar los resultados. Químico Yamami ha ganado oficialmente el juego de la torre de las puertas. Sé por qué he perdido. Así que supongo que es hora de que pagues tu parte de la apuesta. Sayaka llegar allí. No veo que esto termine en un resultado tan feo como Sayaka tirándose. No. No, no, no es ese tipo de manga. No es ese tipo de serie. No es ese tipo de manga. No, no. Me centré demasiado en las soluciones lógicas. Ese era el mensaje de la presidenta. Puedes escoger la puerta que quieras. Ahora, ábrela y salta. Quería mostrarme lo innecesaria que era para ella. Impulsada por la lógica muy aburrida para su gusto. Debería haber sabido desde el principio. Ya vamos. La primera vez que alguien saltará desde esta torre. La cara de Yumeko. Algo se trae entre manos. La presidenta siempre estuvo atada a sus deseos. Ella no entiende cómo piensa la gente normal. Y no le preocupa no saberlo. Es por eso que quería estar a su lado exactamente. Un rostro más entre la multitud. No importa que nunca estuviera en la mente de la presidenta. Espero al menos satisfacer un último deseo de la mujer a la que serví. Ahora soy una completa desconocida para la presidenta. Uy, pero ¿en qué piso está? ¿En qué piso está? Ahora soy una completa desconocida para la presidenta. Ahora soy... Ok, se repetía a sí misma. No voy a leer todo lo mismo, básicamente. ¿En qué piso está? Ahora nos trolean con que está en la planta baja, no sé. No, no sé. Presienta, yo... Yo... Me gustas. Nunca he amado a una persona tanto como a ti, presidente. Esta expresión sí es tierna. Wow, 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 wow. Más allá de la luna preciosa de fondo, efectivamente, saltó. Pero, ¿qué tan lejos está? ¿Qué? 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 Me está jodiendo, saltó con ella. Me falta el trampolino o una cama elástica abajo, o un colchón o algo. Si no, esto no tendría sentido. ¿Qué? Disculpen, gente, no puedo entrar a la siguiente página. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Vamos a morir las dos? No. No puedo permitirlo. Sí, esa está en los lirios, pero ¿hay algo abajo de eso? No me extrañaría. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Una colchoneta de seguridad abajo. Lo vi venir, completamente. O sea que la presidenta nunca estaba buscando una apuesta que termine con alguien muerto. O muy lastimado. Dios, qué de buenas tomas. Qué mierda voy a usar para la miniatura. Creo que es el mayor salto que he hecho en mi vida. Es que divertido ha sido. Sí, me imagino. Y qué miedo. Sobre todo si no sabes que está esa colchoneta. ¿Por qué? ¿Por qué me he unido al salto, dices? Bueno, la torre de las puertas es mía. Tenía todo el derecho del mundo de ser la primera en saltar, ¿no? Si hubiera sabido que era tan divertido, lo habría hecho mucho antes. Pero... Es solo que es muy peligroso. Haya o no una colchoneta, un pequeño horror podría costarte la vida. Si me hubiera matado, me lo hubiera merecido, de todas formas. ¡Lol! Y además, tenía que evitar que te hicieras daño al caer. Ok. Le importa. Realmente. O sea, nunca pensé que no le importara, pero no pensé que era para tanto. Disculpenme, voy a tomar agua. Bueno, termino este capítulo y... Por hoy ya está. Responder correctamente y viviréis. Claro. ¿Sabés acá? No respondió incorrectamente. Respondió correctamente, pero llegó más tarde. Si lo analizás de esa forma... No merecías morir. Escogiste el número 5 en braille. ¿Ok? Sabías que saltar desde ahí sería caer 5 plantas. Esa era la respuesta correcta. ¿What? ¿Eso era otro acertijo u otro problema? ¿No un número random o algo así? Si hubieras elegido cualquier otra puerta, habrías muerto al instante. Y créeme, si te digo que no me hubiera unido al salto. Oíte, entonces, solo había... ¿Por qué esa era la respuesta correcta? ¿En esa parte estaba la colchoneta? Este capítulo no para de... No para de sorprenderme. No te diste cuenta, ¿no? Te estabas enfrentando a la muerte y no estabas pensando realmente. Pero de alguna forma lo sabías. Incluso en ese momento sabías cosas sin siquiera pensarlas. ¿Y eso por qué es? Porque seguiste la lógica de las cosas hasta el final. No importa lo pequeño y insignificante que sea. Buscas la lógica en todo. Aunque encuentres difícil de aceptar los resultados. Oh, God. Me gustas. Dejale claro en qué sentido para que no sea malinterpretable. ¿Sabes que hay garaje? Como una completa extraña, te invito. ¿Querrías ser mi secretaria? ¿De nuevo? Presidenta, ¿qué te parece? Podemos discutir las condiciones más tarde. Es una locura. Saltó para salvarme, aun cuando ella lo había ordenado. Me lo había ordenado. Y ahora quiere que vuelva. ¿Por qué tuvimos que pasar por este juego de todas formas? No lo entiendo. No tiene sentido para mí. Pero, ¿sabes de acá? Probablemente estés pensando en lo imposible de entender que es para ti, ¿verdad? Bueno, estoy de acuerdo contigo. Alguien como tú que funciona, con la lógica está vinculada a ello. Alguien que deja de pensar al borde de la muerte. Y que, aun así, sigue forzándose a sí misma a elegir fríamente la opción más lógica hasta el final. Tampoco tiene sentido para mí. Eres exactamente lo opuesto a mí en todos los sentidos. Y los opuestos se atraen, digamos, desde ese punto. Y eso me gusta. ¡Oh, Dios mío! Se pusieron recolinas las cosas. Y eso me gusta mucho. De acuerdo. ¿Y dónde está Yumeko a todo esto? La están dejando muy aparte. ¡Oh, Dios mío! Ya tengo más o menos una idea de qué voy a usar para la miniatura. No solo este panel, ¿no? Volveré como tú quieres. No tiene sentido, pero... Es por eso que me gusta tanto la presidenta. Mi lógica nunca podría haber derrotado... Perdón. Mi lógica nunca la podría haber derrotado. Está en un mundo que yo no podría comprender. Pero ella está dispuesta a mostrarme el camino. Bienvenida a mi equipo. Ser su número uno iba a ser un fracaso desde el principio. Me gusta precisamente porque es incomprensible. Pero mientras pueda estar cerca suyo será todo lo que... Si puedo estar siempre con ella... ¿Qué más podría pedir? ¿Qué más podría pedir? Bueno. Supongo que... No, serás la próxima líder del consejo estudiantil. La cara de Mary y Susui. Podría ser más hipócrita. Sí, podría ser más. Créeme. ¿A quién le importa realmente respecto a Yumeko Senpai? Eso es mucho más de lo que puedes decir tú. ¿Qué? Bueno. Al menos Yumeko está a salvo. ¿Qué pasa, Yumeko? ¿What? ¿Por qué se detuvieron ahí? Eres llamada a Yumeko, ¿cierto? ¿Quiénes eran estas personas o estudiantes? Bien. Estamos todos. Creo que ya sabes por qué los he reunido a todos. Estoy considerando... Todo lo que lo dije antes. No, pero este capítulo no deja de sorprenderme. Disolver el consejo estudiantil. ¿Qué es, presidenta? ¿En qué estás pensando? No entres en pánico. Estoy diciendo... No estoy diciendo que lo vaya a hacer ahora mismo. Lo que estoy diciendo... Es de renunciar a mi posición como presidenta. Y convocar unas elecciones por mi puesto. Ok. 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 Genial. Déjenme que me voy a sonar la nariz, gente. Ahí está. ¿Qué nos vienen? ¿Unas elecciones al mejor estilo Killacly? En magnitud, quiero decir. No, no es que vayamos a ver pelea. Todos los estudiantes de la Academia GKU tienen derecho a votar. Y también están totalmente calificados como candidatos potenciales. Son unas elecciones directas para elegir el simple... Disculpen gente, tengo sueño. Puesto de la presidencia del consejo estudiantil. Y todos vosotros también estáis calificados para presentaros como candidatos. Dios mío, este español. Al igual que yo. Presidenta. Ah, sí. Y una cosa más. También estoy contando a todos los de mi familia... Momovami. Sí, o sea, entiendo, pero... A todos los que son estudiantes, quiero suponer. Ok, ¿quién es toda esta gente? Nuevos personajes. Genial, pero... ¿Quiénes son? Ya veo. Con todos vosotros... Podré apostar a nuevos niveles de locura. Sí, pero ¿quiénes son? Nombró a la familia Momovami, pero... ¿Serán ellos? Y WTF, el perro, recién me doy cuenta. Ok. Ahora, no sé si son estudiantes... Que van a tener importancia... O son de la familia Momovami. Por lo que dijo Kirali. ¡Oh, Dios! Cada panel es genial. Es hora de apostar como locos. Lo es, querida Iopeco. Lo es. Tantos buenos paneles. Ahora sí. Disculpenme, gente. No sé qué mierda voy a usar para... La miniatura. No sé. No sé. No. No queda nada más. Bueno, gente. Espero que hayan disfrutado de la reacción y este capítulo tanto como yo. Mister capítulo. Mister capítulo. Señor capítulo. El capítulo. Me saco el gorro que no tengo para aplaudirte. Autor del manga. Que ahora mismo no me viene tu nombre a la cabeza, pero lo sabía. Bueno, gente. Si disfrutaron de la reacción...